Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos fieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo, dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré, porque el sol puede mentir. Gracias. Gracias.